Música Música Tamal! Música 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 Ahora más tú que viven las estrellas, y a mí nada siempre está conmigo Ahora más tú que viven las estrellas, y a mí nada siempre está conmigo Yo a besito, hasta el piso, yo a besito, hasta el piso Yo a besito, hasta el piso Yo a besito, a mí nada siempre está conmigo ¡Sólo, a mí nada siempre está conmigo Yo a besito os quiero ¡HHHH! KK! ¡ wzlich hay dicha K KK! ¡Hasных hunts! Arriba la silla Arriba la silla Arriba la silla Arriba la mano La silla, la gente Brindando, saltando Oye Arriba la silla Gritititit nato Y en el bolsillo, y en el bolsillo, ya te pongo conmigo Y en el bolsillo, y en el bolsillo Y en el bolsillo, y en el bolsillo Y en el bolsillo, y en el bolsillo Y en el bolsillo, y en el bolsillo, y en el bolsillo ¡Muchas gracias! Que Dios los bendiga a todos Y los llegue con bien a seguridad ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!